Se da la partida de la sexta del programa, inmediatamente Prima Ángela por dentro busca la punta. Segunda por fuera Torrequiara, en el tercer lugar Palafox. A su costado se ubica por el medio Gladius, de colero a tres cuerpos Pericles. Así recorren los primeros 300 metros, Torrequiara por fuera va entrando a dominar. En el segundo lugar quedó Prima Ángela, tercero Gladius a cabeza por fuera Palafox. De colero a cuerpo y medio Pericles. Van llegando así a la altura de los últimos 700 con Torrequiara en la punta. Lleva un cuerpo de ventaja, mejora Palafox, pasa al segundo lugar. A cabeza Gladius, a medio cuerpo en la baranda Prima Ángela, de colero Pericles. Se van acercando ya a la recta final de la sexta del programa. Apareció Torrequiara en la punta, se cuela por dentro Prima Ángela. Tercero encima Gladius por fuera, cuarto Palafox, luego Pericles. En los últimos 300 es Torrequiara la que marcha en punta. Torrequiara mantiene un cuerpo, segunda Prima Ángela con Gladius, luego Parafox y Pericles. En los últimos 150, Torrequiara en la punta. Torrequiara mantiene cuerpo y medio de ventaja, segunda Prima Ángela con Gladius. Torrequiara primera, cuerpo y medio, van llegando a la meta. El segundo lugar discutido, Prima Ángela con Gladius. A continuación Pericles, de colero Palafox. Cada la sexta del programa, el número 5 Torrequiara con la monta del jinete, Bracni y la Choque.